Hola, bienvenidos a RON Studios Bien, hoy día aprenderemos a arrastrar y soltar símbolos en ADOF ANIME Lo que vamos a hacer es muy parecido a esto Vamos a hacer un CTRL ENTER Por ejemplo, tengo acá un símbolo que me permite... Voy a tratar de moverlo, como pueden ver Pero a la hora de soltarlo en cualquier lugar, va a regresar a la posición inicial Por ejemplo, aquí no es, aquí tampoco no es Esto me va a servir, por ejemplo, para usar los rompecabezas Pero si lo coloco aquí, ahí se va a pegar, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a tratar de resolver este caso aquí en ADOF ANIME Vamos a cerrar esto Para eso yo voy a utilizar la función StartDrag y StopDrag Y utilizar un HitTextObject que me permite detectar colisiones para ubicarlo en la posición correcta Bien, empecemos Vamos a hacer un archivo nuevo en ActionScript 3.0 A las dimensiones por defecto que nos aparezca aquí en ADOF ANIME Le vamos a declarar clic en Aceptar Vamos a colocarlo este un poquito más grande Ajustar la ventana Y lo primero que tengo que hacer aquí es insertar un botón Vamos a insertar un nuevo símbolo Voy a colocar acá botón 1 Y le vamos al tipo de película, no, va a ser botón Ahí está Botón 1, tipo botón Lo voy a aceptar Vamos a insertar acá un círculo De tal manera que sea de A ver, por defecto aquí le vamos a colocar de 120 por 120 Acá le vamos a colocar menos 60 Menos 60 para que se ubique al centro Menos 60 también aquí Y hasta el centro Bien, ahora lo que voy a hacer aquí En las capas le voy a colocar círculos Ya que esto va a ser los círculos Bien, ahora aquí vamos a presionar F6 Para insertar al resto de estados Tanto en presionado, sobre o sobre la zona Vamos a reposo Y acá en reposo lo que voy a hacer es Vamos a ver, vamos a quitar No me gusta aquí el que se quedó aquí en los bordes Voy a quitar todos los bordes No hay ningún problema, lo puedo quitar así Se lo ciene Y no me, ya está Acá también lo voy a quitar Y listo, ya está Vamos a reposo Y acá en reposo le voy a colocar un color verdecito Ya está A sobre le voy a colocar un color anaranjado Y presionado le voy a colocar un botón rojo Ya está Vamos a sobre Y en sobre quiero que crezca un poquito Cuando el cursor se coloque encima Quiero que crezca un poquito Vamos a colocar 140 40 por 140 Y las dimensiones van a ser menos 70 Menos 70 para que quede totalmente al centro Impresionado también Pero la diferencia es que acá se va a hacer más pequeño Este va a ser 100 por 100 Y va a ser en las posiciones de menos 50 Para que quede centrado Menos 50, ya está Bien, una vez que tengo esto Va a pasar esto, ¿no? Va a haber un efecto Ahí en zona no pasa nada porque es algo que no se ve Vamos a insertar un nuevo símbolo Pero esto va a ser Le vamos a colocar pelota Va a ser un clic de película Y en este clic de película de pelota Vamos a agregar nuestro botón Ya está Aquí también la posición va a ser 0 Para que se ubique correctamente en 0 Ya está Ahora sí, vamos a la capa aquí Vamos a agregar aquí Fue nuestro círculo botón, ¿no? Círculo botón Perfecto Ahora sí, vamos a escena Acá en escena en esta capa La vamos a llamar objetos Porque voy a agregar los objetos Todos los objetos que he creado Objetos Y lo primero que voy a hacer es arrastrar mi pelota Que es esta que está acá Recuerden el clic de película, no el botón La pelota Lo voy a colocar acá Y le vamos a agregar un poquito más pequeño Lo vamos a colocar en 80 por 80 Listo Y vamos a colocarlo en esta posición Creo que ahí debe ser ahí Ya está En esa posición Acá a este objeto le vamos a poner un nombre de distancia Le vamos a poner un nombre de distancia Que se llame y pelota Ya está Y pelota Bien Ahora también voy a agregar algunos círculos Para poder ser La colocación de objetos dentro de esto Entonces voy a borrar el relleno Voy a hacer una copia de esto Control C Control V Lo voy a colocar aquí Y me falta uno más Control V Ya está Voy a mover esto Y lo voy a colocar un poquito más arriba Todos Ya está Muy bien Ahora vamos a agregar un texto Que diga suéltame aquí Que haga referencia Mayúscula Suéltame en dos líneas Suéltame aquí Lo voy a centrar Vamos a párrafo Y lo vamos a ubicar Ya está Y le vamos a cambiar el color Un gris Perfecto Ya está Ahora este lo vamos a colocar aquí Muy bien Ya está Ahora aparte del objeto Vamos a crear una nueva capa Voy a crear una nueva capa Y acá vamos a agregar el hit El hit para el hit text object Vamos a colocar acá nuestro hit Esta capa la voy a colocar debajo de objetos Y esa capa Voy a bloquear objetos por el momento Y en esa capa de hit Voy a agregar acá Un símbolo Vamos a agregar un símbolo acá Un nuevo símbolo Y le voy a llamar hit 1 Ya Clic de película Aceptar Y vamos a hacer un pequeño En este caso un pequeño rectángulo Pequeño más chiquito aquí De 100 Por 100 Al centro Menos 50 Menos 50 Ya está Ahora este Vamos a hacer nuevamente Y acá de la biblioteca Vamos a arrastrar el hit 1 Y lo vamos a colocar acá Ya Lo vamos a hacer un poco más pequeño A ver Lo vamos a colocar este de 80 por 80 Ya está Ahora Este hit debe estar invisible Vamos a Efectos de color Estilo Alfa 0% Ya está No se ve Pero este hit también debe tener un nombre de distancia Lo selecciono Y lo vamos a acá Nombre de distancia Y le ponemos hit 1 Ya está el nombre de distancia Muy bien Ahora sí Bloqueamos esto Y vamos a Ahora sí Lo que es acciones Vamos a acciones Vamos a agregar una capa más Esa capa la vamos a colocar Arriba en la parte superior Acciones Vamos a la parte de programación Ahora para moverlo Porque sin acciones No pasa nada Como pueden ver Funciona el botón Pero no se mueve nada Entonces para eso Vamos a acciones Vamos a acciones Ventana A acciones Vamos a importar Primero las referencias Import Flash Hasta flash Punto Event Punto Asterisco Enter Ya está Lo primero que vamos a hacer Vamos a posicionar El símbolo Vamos a Posición inicial De pelota Ya Entonces le vamos a colocar Nuestra instancia Y pelota Punto X Que es la posición inicial Le vamos a colocar en 450 Punto y coma Y pelota Punto Y Igual 200 A ver Punto y coma Recuerden Todo termina en punto y coma Control enter Para ver Ya está Esa es la posición Que pasaría si le coloco Por ejemplo En 100 A ver para que ustedes vean La diferencia Control enter Y se ubica muy arriba No quiero ahí Es por eso que lo dejamos En 200 Vamos a dejar 200 Y ahí está Perfecto Ahora vamos a hacer El código Cuando presionamos El clic para arrastrar Bien Vamos a Al presionar Al presionar Al presionar El clic Para arrastrar La pelota Para arrastrar Arrastrar La pelota Vamos a hacer El código Para esto La instancia Y pelota Escribamos bien Por favor Y pelota Punto ADD Event Listener Recuerda que es en mayúscula Algunas letras El evento Va a ser Mouse Mouse Event Punto Aquí va a ser Mouse Down Al presionar El clic Al Tengolo Abajo Coma Y nuestra función La voy a llamar Arrastrar Porque va a ser para arrastrar Punto y coma Muy bien Acá Lo que vamos a hacer Ahora es la función Vamos a crear la función Función Arrastrar Arrastrar Nuestro evento Va a ser Mouse Event Mouse Event Vamos a Llaves Y aquí vamos a colocar Para que se mueva Y pelota Al arrastrar Y pelota Punto Start Start Track Ahí se debe Arrastrar Mi pelota A ver Hagamos un Control Enter Revisemos primero A ver Y pelota De este evento Cuando tenga abajo El clic Arrastrar Función Arrastrar Y debe estar Funcionando En este momento Apresemos Control Enter Ya está No tengo ningún error Vamos a tratar de moverlo Si se mueve Pero Como pueden ver No se suelta Porque todavía falta El de soltar Ya Entonces Pero si está funcionando De arrastrar Vamos a cerramos esto Y ya está Ahora para soltar Hacemos lo siguiente Solamente voy a hacer una copia Voy a copiar esto Para no estar escribiendo Cada rato Control C Control V Y ahora Al soltar el clic Al soltar el clic Al soltar el clic Para Para soltar la pelota Ya está Entonces Aquí Y pelota Mouse Ahora si Aquí cambia Ya no es Down O sea No es cuando está abajo Si no ahora Cuando el Este arriba Up Y La función Ya no sería arrastrar Si no sería Soltar Ahora Vamos a poner Soltar Está Acá también sería Función soltar Y Ya no sería Start Drag Si no sería Stop Drag O sea que se detenga La manera de arrastrar A ver Revisamos Y pelota Vamos a ver Mouse Up Soltar La función Soltar Y va a Stop Control Enter Maximizamos esto Ahora si Como pueden ver Lo puedo arrastrar Hasta ahí funciona La función arrastrar Lo suelto Muy bien Si se detiene Lo suelto Si se detiene Pero como pueden ver Se pega donde sea ¿Ven? No debería ser Solamente debe funcionar aquí Acá tengo un problema Con los textos Ya lo voy a enseñar Ahorita como separar Eso de ahí Entonces está funcionando mal Entonces cerramos Y ahora le vamos a decir Que se quede En una posición ¿No? Entonces para eso Vamos a colocar Hacer funcionar Nuestro Hitex Object Para eso Vamos a hacer If Si mi Vamos a poner Si Si mi pelota Si mi pelota Colisiona Punto Hitex Object Si colisiona Con Mi hit Object Que nombre le he puesto Recuerda Va a ser IHIT1 Nombre Distancia Entonces lo que va a pasar Es Vamos a colocar otro Vamos a colocar Vamos a colocar La posición La posición sería Que se ubique Y pelota Punto X 80 Que es la posición Más o menos Por donde está El hit Y pelota Punto Y Igual 205 Vamos a ver Si es cierto Ya A ver Vamos a hacer un control Entra hasta ahí Ya está Voy a maximizar Y voy a estar Cuando esté por acá Próximo Dice que se quede Ahí está Se queda ¿No? ¿Ven? Se pegó Entonces Cualquier posición Por otro lado Debe regresar A su misma posición Pero todavía no hago el código Entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De la siguiente manera Y si no Y si no Acá es Y si no Y si no Lo otro Lo otro es lo siguiente ¿No? Y si no Sucede lo otro ¿Qué es lo otro? Que vuelva a la posición inicial Copia de acá arriba Nomás Control C Y control V Ya está Vamos a colocarle Como debe ser Ya Control Enter Y maximizo Si no es En la posición Que le estoy indicando Donde está el hit No hace colisión Con el hit Debe regresar a la posición inicial Acá no hay No hay hit No hay función de colisión Regresa Por aquí tampoco Mucho menos Y mucho menos Solamente cuando está aquí Ya está ¿No ven? Entonces lo cerramos Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a agregar El diseño Vamos a los objetos Que es este Que está acá Y lo voy a arrastrar Un poquito más acá Ya está Control Enter Vamos a verlo Por acá Y ahí está ¿Lo ven? Se pega Perfecto Entonces lo que va a pasar aquí Es Acá hay una cosa Que todavía no se pega muy bien Por el texto este Entonces miren lo que voy a hacer Si ustedes se dan cuenta A la hora de hacer Control Enter Y lo llevo por acá Como que aquí lee texto ¿Ven? Y no lo suelta ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es Vamos a descomponer este texto Vamos a Objetos Suéltame aquí Vamos a solucionarlo No vamos a modificar Separar Modificar Separar Ahora sí Control Enter Y ahora no va a haber ningún problema A la hora que esté por encima Perfecto ¿Ves? Ya no sucede eso Lo suelto Y ahí está Lo llevo por acá Se va a la posición inicial Llevo por acá Se va a la posición inicial Bien, de esa manera Como pueden ver Hemos demostrado Como podemos utilizar El Start Drag Y el Stop Drag Utilizando un Hip Text Oye Para poder Coleccionar los símbolos Y determinar las posiciones De estos mismos Bien, si les gustó el video Denle like por favor No se olviden de suscribirse Para poder hacer más Video tutoriales Con respecto a Action Escribí aquí Utilizando Alpha Anime Y bueno, por el momento Lo dejamos ahí Muchas gracias Gracias